El primer gameplay oficial del año. Henry Scalareson juega Marvel vs. Cap con Clash of the Champions. A continuación, en Raffaella Mission. El primer gameplay oficial del año. La llaman como el juego pionero en crossovers. Y justamente hoy voy a jugar Marvel vs. Cap con Clash of the Champions. Es el tercer juego de la línea de videojuegos o la saga de videojuegos de Marvel vs. Cap con justamente. Cuyo primer juego fue X-Men vs. Street Fighter. Y a partir de ahí empezó a salir una saga de videojuegos tratándonos de hacer colisionar a Marvel vs. Cap con en una saga de videojuegos. Tengo entendido que existe la versión para la Sega Dreamcast. La versión de Sega Dreamcast tiene una mejor jugabilidad que la versión de Playstation que es la que voy a jugar hoy. ¿Por qué? Por la limitación de capacidad de RAM de la consola de Sony, de la Playstation 1. Y muchos me habían recomendado jugar la versión de Sega Dreamcast. Pero como dije anteriormente, yo hoy por hoy, hoy por hoy, no quiero decir nada. Hoy por hoy no tengo un emulador de la Sega Dreamcast. Y una última cosita antes de jugar el juego. Como ustedes sabrán, cuando yo hice el primer video del año, que fueron las 5 mejores películas del año anterior, del 2017, yo elegí a Logan como la mejor película del 2017. Así que, en el día de hoy, voy a jugar Marvel vs. Cap con Clash of the Champions con Wolverine. Logan. ¿No es cierto? Sería el nombre de... Como más ustedes lo conocen, seguramente. Así que, amigos y amigas, esta tarde, Henry Scanderson juega Marvel vs. Cap con Clash of the Champions con Wolverine. ¡Va, bueno, va! Bueno, chicos, aquí estamos nomás. Vamos a ver el menú de Marvel vs. Cap con Clash of the Champions. Vamos a darle nomás a... A ver, ahí está. A Parve. Vamos nomás. Ahí vemos a Mega Man en la pantalla de carga, ¿no? del juego. Y seguramente esto nos va a enviar a... Este, los personajes a elegir a esta. Vamos a jugar, como he dicho anteriormente, con Wolverine. La mejor película de superhéroes del 2017. Vamos a... A... Superhéroes. Ahí está, para elegir un compañero. Vamos a elegir a... Rogue. Creo que hay muchas razones para elegirla, ¿no? Velocidad, dogma, o turbo. Oh, turbo. Vamos a ir turbo, porque la verdad... Vamos a ser un poquito más rápido del juego de hoy. Wolverine contra... No sé quién es ese. Se está cargando el juego. Ready, fight. ¿Vieron que al principio dice... Let's go, Bob? No sé quién es, Bob. Oh, oh. Eso, eso vendrése como una, eh... Aureola, borrial, super bombástico. Ahí está, eso es. Delirio. El primer, eh... El primer cartel de peligro, ¿no? Para el contrincante. Ah, no sé qué. No sé quién es el contrincante. Disculpe, ¿verdad? No conozco a todos los personajes de Capcom. Si hay alguno que sabe, se lo agradeceré. Sí. ¡Oh, oh! Quién es el Versaquer X. Vamos a hablar de Barrila X. Eso es. ¿Y qué es? Hay mierda Uh, he visto un monito fuerte Un chiste que esta en el medio con un megáfono ¿Lo ves desde ahí? Bueno, me cago matando, no importa Ahí esta Ahí esta, super barrida de pis Otra cosa que esta bien interesante es que cuando vos saltas en una pichita nos indica donde esta el oponente Ah, ahí esta Señores, el primer contrincante ya derribado Señores, el segundo contrincante Ryu de Street Fighter, el personaje principal Vale, vamos a más Eso es Primer super ataque, la barrida de pis Ahí esta Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Pero un ataque con el... La borriola no alcanzo Corría Le bloqueo la barrida ahí, la cinta verde No, 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 no ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso me trampa! Y el primer ataque Ahí esta, gracias Culusus No se que aprendes, pero bueno Agradezco la colaboración de Culusus ¡Eso es! Pero te quitas mitad de vida Eh... Más de la mitad de vida lo por dicho La de otra barrida, eso es, eso es Cuatro pisos más, bueno, impresionante, dale ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah, no! ¡Fue de un round! ¡Claro, claro! ¡Por el río de la granada primero! ¡Vale a X! ¡Eso es! ¡Eso es! Se llama fantástico Mucho más fantástico que esas cuatro pruebas que pusieron en la última película Aureona a volar que mucho no sirvió Bueno, bueno No, tengo que estar cerca con el distante para aplicarle aureona a volar X ¡Vale! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Va a ver si quieren! Knockout Quedo hecho mierda a Ryu Cortado en fiesta para hacer asado Un viernes al minuto ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a ver el siguiente Vamos a tirar la cruz Voy a cambiar el compañero nomás Este... ¡Ah! No me acuerdo, ¿cómo se llamaba? No sé... ¡Vamos a ver! ¡Gangria! Si me lo saqué en el T-Fighter pero no lo acuerdo nomás Ahí está ¡Ataque la barrida de X! ¡La barrida de X! ¡Eso es! ¡Gangria! ¡No lo acuerdo yo el nombre! ¡Que se cambió el color! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Barrida de X! ¡Sangria! ¡Sangria! ¡Ahora no me acuerdo! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Disculpe! No sé todos los nombres de la compañía Kampcom ¡A ver! ¡Eso es! ¡Ataque! ¡Barrida de X! ¡Está como primer ataque del combate! ¡El nuevo rap! ¡A Boreal o a Boreal! ¡Bora! ¡Apera! ¡Lo toco! ¡No importa! ¡Eh! 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 ¡Me hizo un Batista Boss! ¡Me acaba de ser un Batista Boss! ¡Tenso! ¡Eh! ¡Nigrosión de ataque! ¡Ah! ¡Está! ¡Boreal o a Boreal aquí listo! ¡Se está señores! ¡No caos! ¡Afuera también! ¡Uno menos! ¡Aaah! ¡¿Quién es este?! ¡Capitan Comando! ¡No sé! ¡Que le vamos a dar el chance! ¡Ya le dimos el primer ataque! ¡Que es la barrida X! ¡Eso es! ¡Que caragüece esto! ¡Super barrida X! ¡Ahí está! ¡Ja ja ja! ¡Eso es! ¡Primera! ¡Primera! ¡Primer round ganado! ¡Vamos con el siguiente! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Quién es ese! ¡Auriel o a Boreal! ¡Apenas nos llegó de bota! ¡Vamos! ¡Va a Boreal a X! ¡Que lo bloqueo! ¡Carajo! ¡Che! ¡Que fue un rato! ¡Auriel o a Boreal! ¡Eso es! ¡No sé! ¡Creo que era como 6 hits! ¡O 7! ¡Ah! ¡La concha! ¡Su hermana me mató! ¡No importa! ¡Que da el tercero! ¡Que da el tercero todo día! ¡Queden ser tranquilos! ¡Auriel o a Boreal! ¡Como primer ataque! ¡Eso es! ¡Ahora tengo más confianza! ¡Y la barrida X! ¡Que me la enloqueo las cosas! ¡Y me tira a fuego el tipo! ¡Lo que es un robot! ¡Barrida X! ¡Eso es! ¡Apenas! ¡Pero tiene el vencho todo día! ¡Así que le puedo ganar! ¡Ah! ¡Dale! ¡Para la puta! ¡Eso es! ¡De la concha de su madre! ¡Ahí está! ¡Señores! ¡Uno menos! ¿Y qué es el que está lavando ahí? ¡Tarapa tin 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 tin! ¡Buenas señor! ¡Upa! ¡Uy! Este es el jefe! ¡Onsloth! ¿Qué vendría a ser un, mag..ma.. ¡Esto es magneto! Voy a darles tu cheque, mi nombre es Onslow. Xavier y Onslow. Vamos. Me cago matando, la puta madre. Ah, no, 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 me quedo un poco de vida, eso es. Ahí está. ¡A la mierda! ¡Dale! ¡Hacía algo! ¡La boliola boliola X! ¡Ahí está! ¡Súper barriola X! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡La boliola boliola! ¡Lo maté! ¡Eso es! Ahora... ¡Mi McGrihan! ¡No! ¡A la puta que se parió! ¡Otra vez ese fue el primer... ¡Coca, la lola! ¡Eso es! ¡Barrida X! ¡Pero no le hace nada! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Y apuntale la cabeza! ¡Esperá, ¡esperá, espera! ¡Oh, a ver que lo encontré! ¡Oh, la puta madre que se reparió! la cabeza ahora la Muriela Morial ni le llega dale eso es cuando tengo que llegar la puta que lo repario cuando tengo que llegar a la cabeza ahi esta ahi esta ahi esta viste le hice lanza u la puta no 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 eso es eso es bueno chicos me encuentro aca no mas este ya termine el juego no pude vencer a Ohmslock asi que me siento como a seleccion argentina sale segundo en cada final yo por ahi sabe lo que pasa es que osea yo los Hexfren los conozco por las peliculas los dibujos animados los comienes no tanto porque no soy de leer comics y despues yo voy a ver quienes eran esos personajes de Capcom si hay alguno que porque los que jugue era Rius solamente los que enfrente ahi y Zangef yo se que son de Street Fighter los otros dos el Capitán Comando no se quien era y el primero no llegue a leerle el nombre de su nombre porque estaba justamente concentrado en el juego yo se que Capcom viene de los años 80 haciendo videojuegos así que porque tengo entendido que son todos los personajes de Capcom en un mismo juego o por lo menos los mas relevantes ah bueno y ya voy a empezar a seguir publicando mas cosas del Luchador Nocturno este ya falta cada vez menos recuerden que el episodio 1 es el lunes 30 de Julio o por ahi si quieren ver el preestreno en blanco y negro que publique allá por marzo por marzo de este año que es el preestreno en blanco y negro del episodio 1 lo pueden ver pueden buscar en mi canal de Youtube y si quieren también tienen el episodio prólogo que yo este yo publique allá por 2015 la idea la idea de porque hago los gameplays es para tener este suscriptores o mejor dicho no suscriptores sino mas bien audiencia para cuando saque la animación el 30 de Julio el primer episodio este y me habían preguntado ahora si esta ultima cosa tiene nada mas si voy a hacer algún gameplay referido al mundial de Rusia no lo se no les puedo prometer nada pero por ahí algo voy a voy a hacer esto ya lo comenté anteriormente en un post que hice personalmente en Facebook y este y eso solamente algo haré no se porque tambien tengo pendiente otra cosa el segundo trailer del luchador nocturno ya estoy terminado algunos episodios por lo menos los tres que van a salir este año los tres por lo menos eso y bueno chicos la verdad espero que hayan disfrutado del juego y desde ya muchísimas gracias por haber estado ahí si les gusto el video denle un like y si quieren escriben un comentario y si quieren ver mas de mi contenido pueden suscribirse a mi canal de Youtube chicos y chicas soy Jembris Calderson y desde ya muchísimas gracias hasta la próxima chau 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 Gracias.